la vida no deja de ser una aventura atrévete a vivir hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tengo un saco hermosísimo está tejido con unos granis grandísimos unos cuadros son 14 cuadros únicamente pero vean qué bonito se ve toda la grega que forma y me encantó tejerlo para ustedes espero que me acompañen hasta el final de este vídeo porque va a ser una aventura increíble así que les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer este saco vamos a ocupar 500 gramos de hilaza un gancho del número tres y medio y bueno vamos a hacer un saco en talla l en talla grande pues ahora sí empezamos este saco está formado por cuadros miren de estos cuadros vamos a tejer 14 cuadros si queda muy bonito es yo les dije que era para una talla en una talla grande pero acuérdense que el tejido se acopla tan bonito al cuerpo que ésta puede ser una talla un y talla tanto se la puede poner una delgada como una como una gordita y van a ver que se les va a ver muy bien bueno vamos a empezar por el centro y vamos a tejer cinco cadenitas siempre yo le doy una vueltecita si tejemos las cadenitas tomando la primera para que hay metamos el gancho con un punto deslizado cerremos siempre hay que cerrar tomando los dos hilos el del inicio y el del final subimos con tres cadenitas y dentro del anillo vamos a tejer puntos altos vamos a tomar en cuenta la cadenita como si fuera el primero ya llevamos 2 y 4 4 puntos altos dos cadenitas cuatro puntos altos dos cadenitas esto lo repetimos cuatro veces acuérdense como vamos a formar cuatro de este cuadro cuadrado vamos a tejerlo cuatro miren ya tengo son cuatro puntos altos dos cadenitas cuatro puntos altos dos cadenitas cuatro dos cadenitas cuatro dos cadenitas terminamos con dos cadenas y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto sí ya tenemos nuestro primer el centro del cuadrado ahora vamos a tejer tres cadenitas y en el mismo punto vamos a tejer tres puntos altos para formar un abaniquito todos los vamos a tejer en el mismo punto punto son tres vamos a contar la cadenita como el primero y cuatro ya son cuatro sin tejer cadenita vamos a tejer nuevamente cuatro puntos altos en el último punto alto de este bloque todos y cuatro dos y tres cadenitas acuérdense que en la vuelta anterior tejimos dos cadenitas ahora vamos a tejer tres y volvemos a repetir cuatro puntos altos en el primer punto y cuatro puntos altos en el segundo punto que nos vaya quedando así las cuatro los cuatro lados separación tres cadenitas y aquí no tejemos cadena ya terminé la vuelta y nos va a quedar de esta forma acuérdense que tejemos tres cadenitas de separación y unimos con un punto deslizado vuelta número tres vamos a tejer siempre que empecemos la la planta las vueltas vamos a empezar siempre con cuatro con tres cadenitas y tres puntos altos en el mismo punto siempre esta orilla siempre va a ir en los ocho lados porque serían dos aquí dos aquí dos aquí en todas las esquinas vamos a llevar estos abanicos que son cuatro puntos altos en cada en un mismo punto para formar un abanico en el centro sin tejer cadenita vamos a tejer una uve la uve es un punto alto dos cadenitas un punto alto y tejemos abanico de esquina así le vamos a decir abanico de esquina ustedes ya van a saber cuál es el abanico de esquina que son cuatro puntos altos y todos en el mismo punto para formar abanico ahora vamos a tejer nuevamente tres cadenitas tengan mucho cuidado porque en estas esquinas va a ir creciendo el número de cadenitas en la primera vuelta tuvimos dos cadenitas pero ya luego vamos a tejer dos vueltas con tres dos con cuatro y a todas las demás con cinco aquí tejemos abanico y tres cadenitas de separación ya saben bueno así vamos a tejer los cuatro lados y nuevamente abanico de esquina y tres cadenitas de separación ya saben bueno así vamos a tejer los cuatro lados y nos vemos para irnos a la siguiente vuelta ya terminé la vuelta mire para ganar tiempo siempre que terminemos la vuelta la terminamos con un punto deslizado y tejemos nuestro abanico de esquina siempre para ahorrarnos este paso porque este paso siempre va a ser igual en todas las vueltas así que unen con un punto deslizado que tejen su tres cadenitas tres puntos altos y ya de ahí vamos a partir entonces ahora de a partir de ahora en todas las vueltas ya voy a verlos aquí bueno vamos a hacer abanico de orilla de esquina y vamos a tejer ahora dos subes una de este lado y una de este lado acuérdense que aquí no ponemos cadenitas únicamente en medio de la uve y la otra uve aquí ahorita les enseño ahora les enseño cómo quedó y mi abanico de orilla uno dos tres y cuatro y seguimos tejiendo aquí ya tejimos una vuelta con dos dos con tres ahora nos tocan cuatro cadenitas dos tres y cuatro acuérdense que dijimos que dos vueltas con tres cadenitas y dos vueltas con cuatro bueno y volvemos a repetir lo mismo sí ya vieron abanico de orilla dos uves y abanico de orilla sin tejer cadenita de separación vuelta número cinco ya tejimos una dos tres cuatro vamos a iniciar las cinco abanico de orilla y ahora vamos a tejer otro abanico terminando este bloque de puntos altos uno dos tres y cuatro puntos altos sí v y volvemos a repetir cuatro abanico y abanico sale ok acuérdense el abanico son cuatro puntos dos tres cuatro 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 uno dos dos tres tres y cuatro ahora van a ser dos abanicos en medio v y dos abanicos y nos toca tejer esta era de dos dos de tres y una de cuatro nos falta una de cuatro cadenitas una dos tres cuatro y repetimos lo mismo sí una dos tres cuatro cinco vuelta número seis empezamos con nuestro abanico de orilla vamos a tejer dos cadenitas acuérdense que cada vuelta es diferente no se va vayan a seguir dos cadenitas y aquí donde tenemos la uve vamos a tejer abanico y abanico sale miren para que no se les haga hay un hoyo muy feo porque hay veces que tejiendo así se hacen un hoyo muy feo yo agarro como que otro hilito más abajo para que no se haga hay un hoyo inmenso y se vea feo sí tres y cuatro nos pasamos al otro extremo de el abanico de la uve perdón y vamos a tejer nuevamente cuatro dos tres y cuatro dos dos cadenitas punto alto dos cadenitas y abanico de orilla ahora les enseño cómo quedó dos tres y cuatro ya vieron nos queda abanico de orilla dos casitas que son dos cadenitas punto alto dos cadenitas tejemos dos abanicos uno de cada lado de la uve del centro nuevamente dos casitas y abanico de orilla acuérdense que lo mismo que tejemos de un lado lo tejemos del otro sí y ahora nos toca tejer a ver ya tejimos dos de tres dos de cuatro ahora sí ya todas las vueltas van a llevar cinco cadenitas de separación a partir de ahora nuevamente volvemos a tejer lo mismo y esto lo vamos a tejer en los cuatro lados uno dos tres cuatro cinco seis empezamos la vuelta número siete abanico de orilla dos cadenitas punto alto ahora vamos a tejer casitas igual que la vuelta anterior dos cadenitas punto alto dos cadenitas y en el centro de los dos abanicos vamos a tejer un abanico a ver déjenme voltear tejemos uno dos tres y cuatro dos cadenitas punto alto tejemos lo mismo que tejemos en el otro lado sí dos cadenitas punto alto aquí es punto sobre punto dos cadenitas dos cadenitas y abanico uno dos tres tres y cuatro tres y cuatro ya vieron cómo se va a tejer estas son puras casitas quedan una dos tres cuatro abanico y nuevamente una dos tres cuatro cuenten hermosas porque que creen yo ya llevo tejidos varios cuadros y en uno de los cuadros me he equivocado y he tenido que desbaratar porque a la hora que unimos los cuadros cuadros me llega a faltar un palito o algo entonces si mejor prefiero cada vuelta antes de iniciar la que sigue revisar que vaya igual a las casitas de un lado que del otro porque luego muchas veces me no ponía punto alto acá me saltaba hasta acá o viceversa y entonces debe de quedar así volvemos a tejer cinco cadenitas y nuevamente tejemos lo mismo 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 vuelta número 8 en la vuelta número 8 todo lo vamos a tejer de casitas únicamente los abanicos de orillas y entonces vamos a tejer 2 cadenitas 2 cadenitas 2 cadenitas 2 cadenitas punto alto Dos cadenitas, punto alto. Dos cadenitas, punto alto. Fíjense, aquí arriba del abanico que tejimos en la vuelta anterior, también tejemos casita. ¿Vieron? Dos cadenitas. Ahora vamos a contar cuántas casitas nos quedaron para que en todos los lados, en los cuatro lados de nuestro cuadro, nos queden las mismas. Acuérdense que sí tenemos que tener mucho cuidado. A veces nos da mucha flojera contar, pero es mejor. Es mejor contar porque si no, dos cadenitas y abanico de orilla. Ese sí siempre va de los dos lados, ¿sí? Desde que empezamos el cuadro hasta que lo terminamos. Y se ve bien bonito. Tres, cuatro, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. A ver. Vean cómo quedó, ¿sí? Bueno, vamos a terminar la vuelta y nos vemos en la que sigue, que va a ser igual, nada más que tiene una variante en las esquinas. Ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y vamos a tejer la vuelta número ocho. Y como les decía, toda la vuelta, bueno, todo el lado es de puras casitas. Lo único que va a cambiar son las esquinas. Quiero tejer las casitas y contarlas para decirles cuántas va a llevar cada lado. Y estemos contando para no equivocarnos. A veces nos da flojer y decimos, no, está bien. Y cuando vamos viendo hay que desbaratar. Y luego quiere uno arreglarla y hace uno muchas porquerías. Mejor ir revisando cada vuelta para ir perfecto, ¿sale? Ahora voy a contar cuántas casitas son. Todas van a llevar dos cadenitas, todas. Miren, el punto alto, muchas personas lo hacen sacando dos y luego dos. Yo siempre me acostumbré a sacar uno, dos y dos. Me gusta más porque queda como que el punto más tejidito y un poquitín más largo, ¿sí? No sé por qué me acostumbré desde pequeñita a tejer el punto alto así. Que allá en donde yo vivía se llamaba macizo. Macizo, pero bueno. Así como que el nombre más universal es punto alto. Pero me decía mi mamá, teje tres macizos. Eso ya es raro, ¿verdad? Bueno, es punto alto. Y aquí tenemos nuestro punto de orilla. Nuestro abanico de orilla. O de esquina. Como dijimos que le íbamos a poner, ya no me acuerdo. Tres y cuatro. A ver. Fíjense. Al final van a ser dos vueltas de casitas. La última va a llevar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Todos los lados deben de tener trece casitas, ¿sí? Vamos a checar. Y ahora, aquí en las esquinas lleva algo diferente. Son dos cadenitas. Y en el centro de las cinco cadenitas, vamos a tejer nuevamente otro abanico. Dos. Este, este abanico del centro, a la hora que unamos los demás, va a dar un efecto muy bonito, van a ver. Dos cadenitas y repetimos lo mismo, ¿sí? Vamos a contar cuántas casitas son de cada lado para que todos nuestros abanicos midan lo mismo. Tres y cuatro. Ya terminé mi cuadro y cada cuadro va a llevar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve vueltas. Vamos a rectificar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, no, perdón. Ocho, así, ocho, nueve vueltas. Nueve vueltas. Va a llevar, va a medir, más o menos yo lo medí. Acuérdense que no todas las personas tejemos igual, pero para que tengan un aproximado, va a medir por lado 27 centímetros. Acuérdense que ya con la planchadita o ya uniendo los demás, cambia un poquito la medida. Pero los que yo hago, bueno, están midiendo 27 centímetros por lado. Y ya tengo todo mi cuadrito. Que a este, a este me faltó tejerle la esquina. Bueno, vamos, ahora, vamos a tejer otro exactamente igual y nos vemos en la última vuelta para que les diga yo cómo se unen. Miren, yo ya tengo aquí mi cuadro y ya voy en la última vuelta. Ya le voy a tejer los cuatro puntos que van en la esquina. ¿Se acuerdan? Que les dije que va a dar un efecto diferente. Entonces, ahora, con la última vuelta, nada más le tejí un lado, uno y dos. Y ahora, este lado, les voy a enseñar cómo se une acá y el otro lado al tejido. De estos cuadros, vamos a tejer 14. Pero al mismo tiempo que vamos a ir tejiendo, vamos a ir uniendo, ¿sí? Por eso es que ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a ir uniendo para que no al final tengamos que coser con aguja o unir con medio punto y se vea el borde. Si no, con el mismo tejido vamos a ir uniendo. Es muy fácil y es la mejor forma para unir tus cuadros, tus grandes, ¿sí? Les voy a enseñar de qué forma, bueno, les voy a enseñar cómo unirlo y luego les voy a enseñar qué forma tenemos que hacer para formar nuestro saco, ¿sí? Bueno, ahora sí les voy a enseñar cómo vamos a unir los cuadros. En la última vuelta, ven que les dije que tejíamos cuatro puntos en la mera esquina, aparte de los abanicos de cada orilla, ¿sí? Entonces, vamos a unir este, pero por la parte de aquí. Las dos cadenitas siempre van a quedar, fue bien. Tejemos las dos cadenitas, los cuatro puntos altos y unimos. Arriba del punto alto del abanico de en medio. Hacemos un deslizado. Ahora sí, tejemos las dos cadenitas y nos vamos al otro abanico. Tenemos que tener mucho cuidado porque luego no saltamos ese abanico de orilla. Acuérdense que aparte del que ve en medio, tenemos que llevar los dos de orilla. Tres y cuatro. Y ahora una cadenita y unimos aquí, ¿sí? Ahora les enseño cómo se ve. Y una cadenita. Tejemos el punto alto. Una cadenita y unimos. Acuérdense, tienen que identificar bien cuál es la casita que sigue. Sigue esta. Hacemos un como deslizado. Una cadenita y seguimos tejiendo. Acuérdense, al mismo tiempo que vamos tejiendo la última vuelta, vamos a ir uniendo. Quiero que vean cómo quedó. Y aquí vean cómo va quedando. Va casita con casita, casita con casita. Esto deben de revisarlo, que vaya bien, que vayan los abanicos de esquina. Y aquí en el cuadro de en medio, acuérdense, van las dos cadenitas de este lado. Y aquí va junto, sin tener cadena. Bueno, vamos a unir todo este lado hasta llegar al final. Y nos vemos para unir el punto de orilla. A ver, miren, tejeamigas. Aquí en la unión tenemos que tener mucho cuidado. Yo ya me había equivocado y no me coincidían los hoyitos. ¿Y saben por qué? Porque había unido en medio y luego arriba del punto alto. Entonces, me tuve que poner a ver bien exactamente todos los puntos y ya vi mi error. Entonces, nos tiene que coincidir exactamente cuadrito con cuadrito. Y al final, quedarnos así, abanico, arriba de abanico. Ahora, vamos a unir el centro. Acuérdense que son las dos cadenitas. Y vamos a unir el primer punto alto con el primer punto alto de acá. Que es diferente a la otra esquina. Que se acuerdan que en la otra esquina ya teníamos tejido el cuadrito y ya luego lo unimos, ¿sí? Aquí no. Aquí va a ser al revés. Vamos a tejer nada más un punto. Para unirlo con el punto de acá. La misma puntada nos va a ir llevando, nos va a ir diciendo cómo nos toca. Lo importante es estar revisando cada vuelta. Y aquí en las reuniones, por favor, preséntenlas. Cada ratito vean que no tengan algún error. Acuérdense que aquí van los cuatro puntos. Ay, Dios mío. Déjenme tejerlos para ya enseñarles exactamente cómo quedó. Aquí ya van los cuatro puntos. Los cuatro puntos de acá y los cuatro puntos de acá, ¿sí? Más aparte el abanico. Y así nos quedó. Bueno, vamos a unirlo. Ahora yo a este lado lo voy a unir con el tejido. Con mi lienzo que ya tengo. Lo voy a unir para ya enseñarles de qué manera vamos a ir formando nuestro saco. Es que aquí no me cabe en la cámara. Necesito abrir la toma para que vean. Pero no se preocupen. Ahora que ya unen este pedacito, les enseño. Ay, no doy cómo. A ver. Miren qué bonito se ve. Ya tengo aquí unidos los cuadros. Vamos a tener que unir dos para un frente. Fíjense, sin unir la parte de arriba. Luego para la espalda son seis. Que sí se ve muy ancha la espalda, pero no se preocupen porque así es el modelo, ¿sí? Y luego para el otro frente son otros dos. Vean, esta es la unión que les decía que vamos a unir los cuatro puntos de cada cuadro para formar un cuadrito. Vean qué bonito se ve. ¿Y qué creen? Que aquí de este lado me faltó unir aquí. Pero creo que ya es más difícil desbaratar. Entonces mejor con la aguja y el mismo estambre le voy a dar una puntadita, ¿sí? Hay veces que podemos corregir las cosas, hay veces que no. Por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado que todos sus cuadros estén por el lado derecho. Hay veces que los unimos y unos están por el lado revés y otros por el lado derecho. Aprendan a identificar cuál es el derecho. El derecho se ve como más planito el tejido y el revés se ve más chinito. Vean, sí se ve la diferencia. No me digan que no, sí se ve como se ve más chinito y el derecho más plano. Entonces sí, que todos sus cuadros estén unidos por el lado derecho. Y también les voy a dar una recomendación. A la hora de unirlos, cuenten que sean 13 casitas. Siempre acuérdense, 13 casitas. Si ya unieron y ya revisaron que está a punto casita con casita y no les da, quiere decir que tuvieron algún error en las vueltas anteriores. Por eso les digo que es muy importante cada vuelta revisar, contar y checar. Y aquí es donde vamos aumentando. Se acuerdan que eran una vuelta con dos cadenitas, dos con tres, dos con cuatro y ya las demás con cinco cadenitas para que se vaya viendo esta forma. Bueno, también vamos a tejer, aparte aquí son dos, cuatro, seis, ocho, diez cuadros para el cuerpo. No se preocupen, a lo mejor lo ven corto o ven los frentes un poquito angostos. Ahora les vamos a tejer alrededor a la hora que ya armemos nuestro saco. Les voy a enseñar de qué manera van a ir las mangas. Lo que damos es que para el frente son dos, cuatro, seis, ocho, diez cuadros. Ahora, para las mangas van a ser dos cuadros para una manga y dos cuadros para la otra. Vamos a unirlos así en cilindro, de este lado y de este lado, ¿sí? Y a su vez las vamos a unir en estas aberturas de acá. Este lado lo vamos a unir acá y este lado lo vamos a unir acá. Yo lo dejé así para poderles enseñar el lienzo, pero ahora voy a desbaratar la última vuelta que ya dejé aquí mis hilos preparados para unir uno de este lado y otro de este lado, ¿sí? Entonces vamos a tejer dos cuadros más para cada manga y en total vamos a tener, ¿cuántos les dije? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce y catorce cuadros. Son catorce cuadros. Yo a un principio dije voy a tejerlos un poquito más pequeños los de la manga, pero no hermosas. Deben de tejerlos igual porque este es el modelo que debe de quedar la manga así como anchita, ¿sí? Entonces vamos a hacer todo nuestro lienzo con mucho cuidado. Vamos a hacer las mangas que vayan unidas aquí y ya que tengamos todo esto, nos vemos. Hay que rematar todos los hilos. Vamos a preparar todo el lienzo para que ya empecemos a formar nuestro saco. También les voy a dejar de tarea que vamos a unir y si quieren con la última vuelta lo pueden hacer que vamos a unir esta parte de aquí todo hasta acá, ¿sí? A ver, déjenme lo voy a... Ya lo doblé, ¿sí? El lado revés va hacia adentro, el lado derecho va hacia afuera. Vamos a unir estos cuadros también aquí y aquí la manga, ¿sí? Con el mismo tejido vamos a unir la manga y vamos a unir los hombros y nos va a quedar este libre que va a ser el cuello de la parte de la espalda, ¿sí? Entonces vamos a unir a su vez estos. Yo no los quise unir para presentarles todo el lienzo abierto y más o menos vieran cómo va. Pero si ustedes quieren hacerlo y si no, con hilo y con el mismo estambre podemos coserlo y no hay ningún problema, ¿sí? También podemos semejar puntaditas que no estén muy apretadas para unir acá y unir las mangas, ¿sí, hermosas? Y si no con el mismo tejido como les enseñé, lo vamos a hacer. Bueno, cuando ya tengamos unidos los hombros, unidas las mangas, arrematados todos los hilitos, nos vemos para empezar a tejer todo alrededor de nuestro saco y el terminado. Nos está quedando bellísimo. Bueno, ¿qué creen? Que ya las mangas ya no las desbaraté, ya con una agujita fui cosiendo, cosí así un nudito, me pasaba con un hilván y volví a coser. Y así me cosí las mangas, ya tengo todo rematado, ya ahora vamos a hacer el terminado. Todo alrededor del saco le vamos a tejer una vuelta más de casitas. Esta era la última vuelta, ¿se acuerdan? Que hicimos este, hicimos dos vueltas, ya le tejí una más, igual punto alto, dos cadenitas, punto alto, dos cadenitas. En esta parte de acá le tejí así, miren. Aquí, aquí, aquí y de aquí me salté para acá, ¿sí? Y luego ya de tejer toda la vuelta de casitas, vamos a tejer una vuelta de puntos altos. Son dos puntos altos adentro, uno arriba del punto, dos adentro, uno arriba. Nada más que les voy a decir, una vez le puse arriba del punto alto y una vez no. Miren, así. Aquí le hice un nudito para que no se me desbaratara. Miren, puse dos adentro y uno arriba del punto alto. Dos adentro y ahora no ponemos arriba del punto alto, simplemente nos seguimos tejiendo dentro de la casita. Es que ya había tejido un pedacito y que creen que me quedaba muy, con la nudo, como que muy suelta a la orilla. Entonces, quise quitar unos puntos, entonces opté por poner una vez sí, una vez no. Pero siempre los puntos del medio siempre van a ir. Como aquí no tejimos, ahora en este sí nos toca. Bueno, esto lo vamos a tejer todo alrededor de las dos mangas y también la parte, la parte de enfrente de nuestro saco. Ya tejí toda la vuelta de casitas. Ahora, mídanselo hermosas. Si ustedes quieren más largo, le pueden dar más vueltas de casitas, no únicamente en la parte de abajo. Si lo quieren más ancho, pues también. Pero acuérdense que este saco va abierto. En las esquinas le puse tres puntitos juntos para que diera vuelta, ¿sí? En las dos esquinas es igual. Y entonces ya con esto terminamos. Ustedes vean si les alcanza el material, porque a mí apenas me alcanzaron las cinco madejas y ya pueden aumentarle vueltas para la parte de abajo. Bueno, pues entonces con esto terminamos. Vamos a dar una muy buena planchadita a vapor. Ah, antes de irnos. Recuerden que el terminado tiene que ir por el lado derecho, hermosas, ¿eh? Identifiquen bien. Bueno, ahora sí ya. Vamos a planchar. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal? Si les gustó, ¿verdad? Que está bien bonito. A mí me encantó. Este saco lo van a poder usar para cualquier ocasión. Está muy fácil de tejer y luce muchísimo. Bueno, pues me encantó que me hayan acompañado hasta el final de este video. Las invito a que se suscriban a este canal, a que comenten, a que me regalen un like y a que compartan con todas sus amistades, todas sus tejiamigas, compartanles este video. Yo estoy segurísima que les va a encantar. Bueno, pues recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.